La historia de Duquesa y sus tres adorables gatitos Depende de O'Malley, un sabio gato de habla callejera, salvar la situación No hay duda, soy un gato muy especial Y ganar el corazón de su nuevo amor Volaremos a París en una alfombra mágica, ¿eh, preciosa? Disfruta de un reparto inolvidable de personajes Disney Que ayudarán a Duquesa y a sus gatitos a encontrar el camino de vuelta a casa Amigos como Gato Jazz Napoleón Y Roquefort, el intrépido ratoncito Es un viaje excitante Lleno de aventura No te hundas, María, Kibú Y romance Tus ojos sí son zafiros deslumbrantes Los Aristogatos, una banda musical a todo ritmo De la mano de los compositores ganadores de un Oscar con Mary Poppins y el libro de la selva Este no será de Beethoven, pero tiene mucha pimienta Un clásico animado con mucha marcha, un tesoro para toda la familia Choca esa linda mano, ojo, gato, jazz Un musical de jazz para añadir a tu colección Todos quieren, todos quieren jazz y el gato En primavera de 1995, el clásico de Disney, Los Aristogatos ¡Esto es absurdo, loco! ¡Esto es absurdo! ¡Esto es absurdo! Gracias.